Yo una vez Dale guachas, levántate, vamos para el baile Ponete cualquier pantalón, ese que se queda Bien ajustadito y pérdate el culito, déjate bajo Dale guachas, levántate, vamos para el baile Tomamos rola pa' tonar, o si no un hambre Quizá viene la rina del mamita, vamos a bailar Estamos entrando al baile, entusiasmados encima Y cuando suena la copia, todo pisa Ay como se menea, esa nena Ay como se menea, esa nena Dale guachas, levántate, vamos para el baile Ponete cualquier pantalón, ese que se queda Viene apuntadito, intervante el culito, déjase bajo y quítate Dale guachas, levántate, vamos para el baile Tomamos rola pa' tonar, o si no, una fresquita Viene la tina del guamita, vamos a bailar Estamos entrando al baile, en tus llamados encima Y cuando suena la copia, todo pisa Ay como se menea, esa nena 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 Ay, cómo se menea esa nena